Pregunta del diputado don Francisco Rodríguez. Adelante. Sí, gracias señor presidente. Señor presidente del gobierno, el gallego y el portugués son dos variantes de la misma lengua. Un caso similar al catalán y al valenciano, si bien el portugués es el idioma oficial de un Estado independiente. Con la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, que el gobierno español firmó en su debido momento, pueda haber la garantía de recepción de la radiotelevisión portuguesa en Galicia, por supuesto en lengua portuguesa, por razones de tipo lingüístico y cultural. Por eso nos gustaría saber si su gobierno está dispuesto a otorgar, en el caso de que se solicite a la Junta, un múltiples para posibilitar esta emisión de televisiones digitales portuguesas en Galicia. Gracias. Su turno, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, conoce la voluntad del gobierno que presido de respetar y apoyar la diversidad lingüística de nuestro país. Y por tanto, puedo confirmarle que el gobierno está abierto a estudiar la posibilidad de planificar y desplegar un múltiples autonómico adicional para poder difundir la televisión portuguesa en Galicia. Usted conoce que este es un tema, no obstante complejo, comporta dificultades de índole técnica, jurídica y económica. La comunidad gallega tiene ya un canal múltiple para la televisión autonómica y recientemente ha solicitado un segundo para otorgar cuatro canales privados. Ello determina que hoy en día no habría espacio radioeléctrico suficiente para atender esta petición, al menos hoy en día. En este contexto sería necesario estudiar y resolver los problemas que puede generar la superposición de ambas redes de difusión en las zonas fronterizas entre ambos países. Habría que analizar también el coste que conllevaría el despliegue de la infraestructura necesaria y abordar las dificultades relacionadas con los derechos de emisión y la gestión de la publicidad a los que habría que añadir otras de orden social y de relación exterior que requieren un análisis riguroso y profundo. En definitiva, voluntad del Gobierno para que podamos lógicamente abordarlo, estudiarlo con la Junta de Galicia porque hay un conjunto de elementos que hacen complejo el que pueda llegarse a realizar, a hacerse materializarse la propuesta que usted me transmite. Muchas gracias, señor Rodríguez. Gracias. Señor Rodríguez. Sí, señor presidente. Agradezco sus palabras porque son indicativas de que nos podemos poner manos a la obra y, por lo tanto, empezar a trabajar en esa orientación. En todo caso, quiero decirle también a usted, como presidente del Gobierno del Estado español, lo importante que sería que en las relaciones con Portugal se empezasen a tratar ese tipo de temas, ¿no? Porque tienen un valor, primero, desde la perspectiva de Galicia y creo también desde la perspectiva de los intereses del Estado español. Falta mucho por hacer aún porque el Estado español y Portugal tengan una política común en materia lingüística, en materia cultural y en interrelación de carácter social. Pero desde el punto de vista gallego, además, es esencial, primero, por la unidad de la lengua y por la vitalidad incluso de los usos del gallego, que buena falta le hace una protección, aunque sea con un modelo lingüístico algo diferenciado. En segundo lugar, porque usted creo que conoce, seguramente, los prejuicios y los estereotipos que tenemos unos pueblos sobre otros. En el caso de Galicia es fundamental acabar con esto, ¿no? Y en tercer lugar, además, porque tenemos una relación económica importantísima que no va acompañada, precisamente, con el necesario conocimiento y comunicación desde el punto de vista de las radios, de las televisiones e incluso los contactos de carácter social. Yo creo que si el Gobierno del Estado español contribuye, conjuntamente con el Gobierno gallego, a romper de verdad la frontera, esa frontera que sigue existiendo, no económicamente, pero sí política, social, cultural y comunicativamente, no sale el bien que le va a hacer a Galicia desde muchas perspectivas. Y no se trata de recuperar la historia pasada, sino de rectificarla, pero mantener lo mejor que había. Y créame que hubo unas etapas históricas en que el pueblo gallego y el norte de Portugal eran prácticamente el mismo, y en este proceso de internacionalización debemos de salvar ese espíritu colectivo. Yo lamento, el tiempo ha concluido. Señor Presidente, el señor Rodríguez sabe que el Gobierno, y personalmente en alguna ocasión hemos hablado de esto, tiene un interés máximo por el apoyo, la difusión de las lenguas del Estado, entre otras por el gallego, que estamos haciendo un gran esfuerzo a través del Instituto Cervantes, que en particular la lengua gallega necesita un esfuerzo mayor en comparación con las otras lenguas oficiales del Estado, y que comparto que esa visión abierta en relación con lo que supone la comunicación con Portugal debe formar parte de un trabajo conjunto. Les puedo asegurar que estará presente, está presente siempre, pero con más intensidad en los aspectos culturales, en las relaciones que tenemos con Portugal, que como sabe son magníficas, y que además van a tener en una próxima cumbre bilateral una oportunidad estupenda para insistir en la dirección que usted apunta. Muchas gracias. Pregunta del invitado, don Mariano Rajoy, adelante, por favor. Muchas gracias. Señor Presidente, yo no le voy a preguntar por naciones ni por lenguas. Yo le voy a hablar de economía y de las personas. Y también celebro que apoye usted que el portugués se vaya ahora a ver en Galicia en la televisión. Pero como presidente del Gobierno, su primera obligación era que garantizase que los gallegos pudiesen estudiar en castellano en su sistema educativo. Eso me parece bastante más importante. Y a partir de ahí, señor Presidente, el señor Solves ha dicho que el crecimiento económico del año que viene será del 3,3. El ICO ha dicho hace unas fechas, el 4 de diciembre, que será del 3. La OCDE, que será del 2,5, el 5 de diciembre. El director de su oficina económica ha hablado del 3,3 y el secretario de Estado de Economía del 3. Entonces, ¿le puede usted explicar en dónde estamos y cuál es la previsión de crecimiento y qué se va a votar aquí dentro de unos días cuando se debatan los presupuestos generales del Estado? Gracias, señor Presidente de Gobierno. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Señor Rajoy, a pesar de que dice que me pregunta por la economía, que me ha preguntado escasísimas veces en esta legislatura, la mayoría de las ocasiones, sí, son contadas con los dedos de una mano. Es verdad que no ha accedido a la tentación de entrar en las preguntas de otros portavoces que se habían producido. Eso es quizá porque le cuesta mucho salir de un discurso que por sí mismo se ha convertido en un discurso fallido, lamentablemente, en lo que representa la cohesión, la vertebración y el futuro de España y, por tanto, para la convivencia entre los españoles. Eso sí, es llamativo que un presidente del Gobierno de España de León tenga una posición más favorable, de mayor apoyo a lo que es el gallego y un líder de la oposición que es de Galicia. Esto sí que es sorprendente. Lo cual dice mucho de lo que entendemos cada uno por el respeto a la identidad de cada comunidad. Señor Rajoy, la economía española va a terminar el año 2007 creciendo al 3,8%, lo cual es un gran crecimiento económico que viene a rectificar una legislatura desde el punto de vista de crecimiento económico, de creación de empleo, de solvencia en las cuentas públicas, muy positiva, con un diferencial de crecimiento con los países de nuestra área monetaria de un punto y para el año que viene nuestra economía va a seguir creciendo también por encima, claramente, del área económica monetaria en la que estamos incorporados y ese crecimiento será en torno al 3%. Desde luego, ya le anticipo, ya le anticipo que en materia de previsiones económicas este gobierno ha sido prudente. Todas las previsiones siempre han sido superadas por el crecimiento real. Me sorprende que un presidente del gobierno de León esté más preocupado por el portugués que porque se pueda estudiar en español en toda España, señor presidente.